Ciudad de México F. Guión el índice de precios y cotizaciones, IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, registró hoy un retroceso de 203,66 puntos, 0,42%, durante los primeros compases de la sesión, para ubicarse en 48,645,08 unidades. F. En los primeros minutos se intercambiaron 9,05 millones de títulos, por los que se pagaron 584,1 millones de pesos mexicanos, unos 30,3 millones de dólares. F. De las 164 empresas que cotizaron en los primeros momentos de la sesión, 77 ganaron, 78 perdieron y 9 se mantuvieron sin cambios. F. El mayor avance es para la firma proveedora de servicios de salud médica Sur, Médica B, con 4,00%, mientras que el descenso más pronunciado es para la financiera Gentera, Gentera, con 2,30%. F. El mayor avance es para la fiesta.